Ante las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador a Gustavo de Hoyos, éste le respondió. Gustavo de Hoyos, cuando empezaba las diferencias, que él estaba en Coparmex, fue acusarme con el rey de España. Gustavo de Hoyos aclaró que sus diferencias no empezaron en la Coparmex, ni se terminarán con su mandato. Aclaró que es liberal y demócrata. Además señaló al presidente de populista y autoritario.